Nuestro amigo Santiago Matías, parece ser que hubo un fanático, John Lennon, ¿sabes quién es John Lennon, Néstor Flow? Artista. Había un artista llamado John Lennon, que era de los Beatles, y los fanáticos, cuando estaban muy callados con él, hubo un fanático que estaba malo esto con él, parece ser, no sé si fue que le rechazó un autógrafo o algo así, lo esperó en un hotel, cogió una pistola y ¡bam, bam! Lo mató. Entonces los fanáticos son fuertes, y más en las redes sociales. Pasa que según yo vi que Santiago publicó, la gente estaba esperando la entrevista de Lapi en vez de Margarita, y entonces Santiago subió por la de Margarita y todo el mundo vio la de Margarita. Santiago amaneció sin cuenta, porque la cuenta se la suspendieron. ¿Y por qué? Se la suspendieron. Santiago no pudo, cuando se sucede en su cuenta, le puso una cuenta nueva que se llama Santiago Matías Desayunaron. ¿Cómo es? Hizo una provisión momentánea. Santiago Matías Desayunaron. Espero que no la venda Gonzalo, porque cuando tiene una provisión ahí siempre la venden. Pero bueno. Entonces, Santiago no sabía al principio por qué había sido la razón. Se averiguó, y la razón fue porque la persona le molestó que subiera la entrevista de Margarita, señor de Fernández. ¿Y la respetamos? ¿Y la respetamos? Un rato que hay. Bueno, eso le sale a él. Yo estoy, te voy a decir algo, yo estoy, que si estoy viendo una gente que está hablando muchas cosas en la página, o no, a nosotros, bloqueo hoy mismo. Porque está muy fresco, ¿eh? La gente está fresca, viejo. La gente no está respetando lo que uno hace, viejo. Señores. Flo dijo, mami, yo ya el otro día, con la I. No, porque mami, yo, mira, qué malvado campesino. O sea, discriminando nosotros, porque somos del lado del campo. Etiqueta. Etiqueta, porque tú veas, lo bloqueé ahí mismo. Etiqueta. Ahí mismo lo bloqueé. Yo voy, lo salgo a buscar, lo salgo a buscar, yo sí. ¿Vas tú y veas? Duarte con libertad. Ah, vamos para allá, acecharlo. Señores, un saludo a mi entrenador. No, no, no puedo, mira, 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 personal trainer. Personal trainer. No, no, mira, ¿me puedo parar? Sí, sí, sí. Voy a parar, espérate. Voy a parar, neto flow. Me puedo loco, vea, me pueden decir. Yeah. Pues eso así que vengo, vea, muñeco, vea. ¿Eh? Porque ya estoy cansado de que yo soy el gordo del coño. Tiene que ponerse para lo suyo y usted también. Y estamos más muñeco, gracias a la cremita que me voy a dar. Especial, especial. Personal trainer. 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 Ah, digo tú. Digo tú. Personal trainer. Personal trainer. Tú te con esa sonrisa como un anuncio de Maita India. Señores, un saludo a mi amigo Belial. ¿Belial de tu personal trainer? Claro, para físico. Me están poniendo. Pero belial es que trabajaba en Belial, es que trabaja. Que jugaba pelota. Claro, igual a sobol. También. Claro, mi amigo Belial, un saludo. No sabía, no sabía. Si usted quiere ponerse así lindo como yo, nos llaman a nosotros. No, ya yo no, yo estoy. Yo no. Va para allá. No te preocupes. Un saludo ahí a todos los que lo acompañan. Activo con los osobros. Pues nada, entonces, después que leímos para yo, la personal trainer de Nento Flow, creo que los fanáticos tienen que controlarse. Se están pasando. Usted está pasando. Usted está en desacuerdo conmigo, usted puede decirlo, no me apropiado, eso de insultos y reportar cuentas, porque llegó un momento en esto que a nosotros no iban a reportar la cuenta por un comentario aquí en los osobrosos. De todo, de toda esa gente no es increíble. Porque la gente entiende, ah, no, porque yo no estoy de acuerdo con lo tuyo, yo tengo que venir, pa, y decirte de todo. Eso no es así. Eso no es así. Usted tiene que respetar, porque los comentarios están pasando, la gente se está pasando. Usted tiene que controlarse, porque yo no sé qué es. La gente como que no. Se llenan de odio. La gente quiere que aquí se hable lo que ellos quieran, ¿eh? Que aquí no se hable nada, ¿no? Que se hable como ellos digan. De ahora para adelante, voy a preguntar yo en el Instagram, en el Telenor. ¿Qué ustedes quieren que hablemos hoy? ¿Y de qué forma quieren que hablemos hoy? Así voy a tener que preguntar yo de ahora para adelante. ¿Por qué la gente está fuerte? Entonces, ¿qué le importa usted si Santiago subió ese video? Eso es su canal. Usted es dueño del canal de Santiago. Usted lo ve si usted quiere, ¿por qué obligado? Porque también otra cosa, como que yo no estoy obligándolo. Usted ve este programa si usted quiere. Estoy obligado. Yo no con una pistola aquí para engañar a nadie. Y si usted tiene valor de comentarlo, dígamelo. Ya. Dígamelo personal, pero ahí también. Ellos andan un corillo, ¿no? Si yo me hice una seña, yo pensaba que había llegado alguien. Señores, vamos. Con la entrevista. Vamos a una pausa. Luego de la pausa, tenemos la entrevista del dominio. Hoy vamos a poner la primera parte, mañana la segunda. Y el viernes.